Amanece en Denia y empieza la desescalada, deporte al aire libre, un placer que muchas personas han aprovechado. El primer turno era de 6 a 10 de la mañana y la fachada marítima poco a poco ha ido siendo ocupada por deportistas no profesionales y paseantes de perros. Con prudencia y control, con dudas, es normal, es el primer encuentro con la libertad y el buen tiempo que Denia nos ofrece. Ciclismo, kaisurf, paddlesurf, windsurf, caminar, correr o natación, son algunas de las actividades que este 2 de mayo de 2020 hemos podido ver. El deporte al aire libre es el primer sustento para muchos que ya ven un poco más de luz al final de este mal sueño. El sol fácil y amor más llar. Y así robar, desde antes de un rey al saturar, que tenga el sol y que troinen que va a mancar. A ir, a ir, a ir, de cifre, de cifre, en todo el frío que voy a donar, el camino que paca paca es gris, perdemos, 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 más cada frío y cada paz. Pero hoy se amará la baila al caminar, si ves a mí, no demanes nunca a mi planer, es del darte un demable de promes de sol, un poco de sol. Y que la vida es donde un camín peñal. A ir, a ir, a ir, a ir, de cifre, en todo el frío que voy a donar, el camino que paca paca es gris, perdemos, 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 más cada frío y cada paz. Pero hoy se amará la baila al caminar. Pero hoy se amará la baila al caminar.